Televisión Española, Telecinco y Antena 3, distintos momentos audiencias, distintas estrategias para esta Semana Santa. Las cadenas adaptan su programación por el menor consumo de la Semana Santa. Y en sus decisiones se refleja perfectamente no sólo los distintos tipos de formato por los que apuestan, sino también los diferentes momentos por los que atraviesan en audiencias. En el caso de la 1 de Televisión Española, la cadena pública tiene que intentar aprovechar para hacer valer su gran apuesta. Masterchef 11. Por ese motivo, la doble gala de esta Semana se mantiene en la noche del lunes, 22.5 a 0 y 30. Por primera vez de verdad con su nuevo horario, y del martes, 22.45 a 1 y 15. Que otra vez se retrasa por el fútbol y con el riesgo de que pueda empezar casi a medianoche. Como ya explicamos, tampoco hay avisos de cambios en el resto de primetimes, empezando por días de tele este miércoles. Si nos fijamos en Telecinco, el motivo de que mantenga las tres galas de Supervivientes 2023 es más bien el tipo de formato. Al ser un reality en directo, aunque en España estemos más dispersos y de vacaciones por la Semana Santa, en Honduras el día a día de los Robinsones sigue. Así que el programa mantiene sus galas de martes, jueves y domingo, e incluso su access del miércoles. Diferente es la apuesta de Antena 3. La cadena de A3 Media sigue en un comodísimo momento en audiencias. Que se trasladan sus decisiones para la parrilla. Y es que este viernes, aunque tu cara me suena está grabado y podrían emitir su tercera gala. El show descansa y en su lugar ofrecerá un refrito de sus grandes éxitos. El canal se guarda así la gala. Que tendría que emitir en una noche de menor consumo, y la aprovechará a la semana siguiente. Dejando en este viernes santo unas reposiciones. Sí que mantiene a sus series turcas y el cine. Un buen ejemplo de cómo los momentos influyen en las decisiones de parrilla es que leís la de las tentaciones. Que también está grabado como tu cara me suena, sí que emite este lunes una nueva gala en Telecinco. Del mismo modo, Bertele ha podido saber que también habrá Deluxe este viernes conducido por Jorge Javier Vázquez. ¿Por qué motivo? Al igual que Televisión Española, Mediaset prioriza aprovechar la cita que ya han creado con su público aunque se emitan en noches de menos consumo. Con la esperanza de beneficiarse en audiencias y así mejorar sus datos. Antena 3. La única que puede permitirse guardarse la emisión de uno de sus puntales, tiene margen para poder tomar esta determinación.